chau amicis de física más para el giorno de hoy un nuevo allenamento vamos a pagar abdominal y base vamos a hablar con esta toda esta zona he portado nueve ejercicios estos ejercicios los vamos a elaborar con 30 segundos de labor con 10 segundos de recupero yo te lo faccio vedere uno a uno tú lo puedes repetir es de 1 a 2 a 3 voltas no dimenticarte que una sana y correcta alimentación de balanceata es fundamental para lograr nuestros objetivos aunque ayunye el ejercicio aeróbico si tú fai tu mancha bn avanzan por la grasa el fumo las bebutas alcohólicas puto cuelo te va no te va a servir debe avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y para un poquito de cardio cuelo es fundamentales para lograr un cuerpo fitness un cuerpo saludable da pablo ok vamos a iniciar vamos a iniciar el subito con nuestro auto noves ejercicios 30 segundos con 10 y segundos de pausa ok vamos a meter nuestra alarma vamos a iniciar de una de una subito subito sinza perder el tiempo ok 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 3 2 y 1 vía nuestro primo ejercicio nuestro primo ejercicio guarda lo cual vamos a hacer el cuento salgo salgo corto 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 guarda un punto fiso punto fiso corto 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 cort ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!